Con solo orienta a la comunidad y a sus líderes para que asuman un papel crítico frente a la toma de decisiones de su comunidad. Los líderes comunitarios de Puerto Boyacá, en Boyacá y Cimitarra, Santander, fueron los protagonistas de una nueva capacitación en temas de control social. El objetivo de nosotros al desarrollar este tipo de actividades es que los líderes se fortalezcan en aquellos conocimientos que ya tienen adquiridos, retroalimenten sus experiencias y se formen en el marco legal, constitucional de estos mecanismos de participación ciudadana. Consol se preocupa por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades de la zona de influencia del proyecto Vial. Los asistentes ratificaron esta filosofía. Es muy importante porque aprendo mucho para llevarle el mensaje a mi comunidad, para poder defender muchos derechos que tenemos nosotros en nuestra comunidad y con esto nos ayudan mucho para podernos defender. Pues uno igual sí tenía conocimiento en algunas cosas, pero algo muy poco, pero con lo que vimos hoy de verdad que es algo muy importante sobre los derechos y los deberes que cada quien tenemos como ciudadanos. En esta actividad participaron líderes de veredas como Palmas del Guayabito, Puerto Araujo, San Pedro de la Paz, San Vito, Puerto Servíes y Kilómetro 25, quienes ratificaron el compromiso que tiene la concesionaria Ruta del Sol y de Consol con los líderes y las comunidades de la zona de influencia del proyecto Vial. ¡Gracias!